Esto fue parte de la tensa jornada que se vivió al interior de la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores, donde se realizó la primera reunión presencial desde la llegada de la pandemia a Magallanes y donde se trataron temas como la acusación de malversación de fondos en un proyecto dental adjudicado por la actual directiva por un monto de 10 millones de pesos. A nosotros nos acusan de faltas graves, gravísimas de haber cometido, quizás cometimos errores como todo ser humano, como todos los dirigentes cometemos errores en nuestros clubes, pero no delitos, no delitos, estamos muy orgullosos de no haber cometido un delito. Fueron más de medio centenar de adultos mayores quienes llegaron hasta el lugar para conocer in situ el escenario que atraviesa la organización, el que incluso ha llegado a la justicia debido a los conflictos internos entre los miembros de la organización social. Nos expulsaron el día 9 de junio y ellos el día 9 de junio los otros tres directivos recibieron la personalidad jurídica, se autoeligieron como presidente, secretario y tesorero y en la tarde nos fueron a entregar una carta expulsándonos de la Unión Comunal. Una dramática situación que buscará una solución con la Asamblea Extraordinaria del miércoles 20 de octubre donde se llevará a cabo una votación por parte de los miembros para ratificar o derogar a la actual directiva liderada por Doña Rosa Hernández y Francisca García, quienes han liderado durante más de cuatro años la UCAM tras la suspensión de la elección de junio del año 2020 para la elección de una nueva directiva producto de la pandemia.